MÚSICA 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 merde Recuperó, se mandó y definió Árvaro. Figura también lo habíamos marcado antes de esta proeza. Nicolás Salazar, con algo de suspenso, pero se metió. Central cae, plantel, se golea 4-1. Portó, salió con la autoridad, empezó a dribriar y se animó a pegarle a largo en el último recorte de Salazar. No la pudo contener Fatura Brazos y a esta altura Central derrumbado y entregado. Porque el resultado se le fue muy amplio, muy puesta arriba. Le pega la pelota a Jorge Brown. El nuevo petaco sería en este caso. Por la... Por fuera, por arriba, parece que se ve muy bien. Pero quizás un poco... ...cuál tiene que ser una reflexión, pero... ...comporado con el morado... ...el toque atrás de Lucas Gamba, viene para Ojeda. De Caliza con Gamba, la arregalo. Anel de foto, Latensa, estilo empuja. Al Zaguero, Salazar, estilo libre. Al conjunto, Calama, tiene la varilla, ¿no? Sí, el gobierno de Chabón de la Ajo, como si no, parecía la falta anterior que es con el favorito de López Obrador. Presidencial. Una pelota para Zavala, al centro. Otro traseo, viva, cobra medio, corta. Carazal, pelota de la Ajo, que lo tira para Central. Esto no cerca tiene la igualdad. Zavala lo comienza a correr, con el pase, con la pelota de frente y es otra cosa. Si nos viene o queda, cerrar un poquito porque no tenía nube. Reina, chutazo de Bravesí, un pase bárbaro para Ablazo. Buenas físicas de Salazar. Salen Salazar, Salazar es la altura, tiene el pelota de la Ajo. Bueno, ahí viene el señor Salazar, Reina. Matías de Salazar, arriba de Rubén. Saca el lópez, Reina, y pica Sánchez, que va para Márquez. Pero participa bien, y gana esa pelota de Salazar. Salazar, que fue la barba, pero metió a estudiantes en este lateral, que va para la Ajo. Daría bien Godoy para Ángel, que peina. No la pudo conectar. Dejáralo que se viene, frente a Santos, se viene. Ángel, se viene a la luz, a par más Ángel, conduce. Levantes Ángel en la diagonal, la pedía a Sabela, no será en la contra. La tiene el pelota de Vizantos. No lo ha quitado, se viene frente a Santos. Llega el límite a Salazar, quiere liquidar a Dizantos. Dizantos en el área. Nada, con el hombro le dice Delfino. Arriba le dice a Dizantos. La pelota ya la tiene Platense. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y Miliano Isuba viene saliendo. Miliano Isuba que jugó el Liverpool, ¿no? Si, señores. De otro lado, como quiera, repasamos la extensa y la primera cadena del Coletano. Y la salida, acá en Calitú. De Arremarca el carril, algo más que aguanta la marca. La tiene Lombard, la muestra, retrocede, gira, cae. Nada, dice el Iberés. Por ahora, contento, la platense, va la pilota para Salazar, mirá que corrida falta cierto de Guarnini, lo frenó, Salazar insiste Que la platense por la plegadía, para mí ha adelantado en el álbum, ni lo que otan, ahora, aunque mucho, para mí la mejor está contarte Mirá vos, como trabajan los que eran otros días, y lo compito... Bueno, se viene Platense mientras tanto Alta Zandra, mi manda bien para ver el día que voy, primero vamos a la Zandra y el Luysa por adentro, con engendro... Y así que sobre todo, la campanita de Salazar Lleva a nivel de prueba Con una salida prácticamente botul Responde Platense, pica muchos años Una temporada muy larga Va sacando las pelotas a la sal Pudo encontrar progreso, ¿no? Torif Pante y con el propio Iberton El productor va sacando las pelotas a la sal Pero Valdazar la hizo rebotar en Ezeiza La baja Ponce El pase atrás para que devuelva Salazar Acabamos buscando la contra, no hay nadie aquí Domina Liuri El pelotazo de Salazar, ¡qué bueno! Muy peligroso Y va Salazar Se adelanta Alcalá Cambio de frente para Gersel Ediva Martínez Gersel López Va presión Tena Rubi 0-0 Pelotas para el lazo Pucca Gamba Arriba Gana Fjordal Diego Palacio Mirá va Tengo, lo que le hace por el partido Bertolo con el centro, le suba Se pasa dos Hay dos Insiste El Calamar Mirá vos que corre La pausa de Mauro La última fecha antes de la pandemia Se acuerda patronato gol de Oscar Romero De la pinta de la cancha 3 a 1 ganas a las dos Esa fue media de la que no se terminó Rola y gana Más pasas por Automag Más premios ganas Pereira Díaz Muy buena entrada de Agustín para la vecina otra vez Bueno, si miren, mientras tanto va un pelucho atrás para el diablo Y ahora prefiere con Pereira Díaz y un rebote a Barreira Y en fin sale con plan con el tira para Garamba Abregui y otro para Saúl Gata Y otra vez, aquí va Barreira Esta era fue el otro de la victoria Y el último que cortó Y en este estadio Tiene un equipo Haciendo un equipo A una persona En este equipo Esta era fue el otro de la victoria Y el último Que cortó Y en este estadio Haciendo un equipo Un equipo A una persona Javier es de cinto y un momento súper rato. Alcae, recibe el salero, recibe el hasta Romero. Muchas gracias. En muchas horas iba. Pelante y cinco de los hombros le ganaban a Liza. Ahora la corta del equipo, pero se daba con el ticket. La posición casi. Romero, y acá lo vio Romero. Romero si le cambia, está Florentín. Florentín vino para Coronel, salvó Salazar. La vuelve a obtener Romero. Minuto y medio para el cierre, largo envío. Chávez, va Pucheta, va Quintana. Arriba muy bien, gana Salazar. Va saliendo Tomas Trené. Levanta la cabeza. Salta Sepúlveda, gana Salazar. Le vuelve la cabeza. Arriba la rescate. Lo perdieron en la recalde. Centro Puntos. Que han pasado Salazar. Estamos en la recalde.